Hola compañero de CCJ Quiero mostrarles donde trabajo aquí en mi casa Este es el cuarto que uso para oficina Slash estudio de grabación Slash biblioteca Slash bodega Slash closet Es un espacio bastante cómodo la verdad Tengo una buena silla, un buen escritorio Y pues la verdad es que trabajo muy bien desde acá Durante estos días de cuarentena Cuando no estoy trabajando Trato de mantenerme bastante activo la verdad Me gusta mucho hacer ejercicios Trato de realizar actividades para ejercitar el cerebro O a veces me pongo a ver alguna película de acción Y bueno Quería despedirme con un mensaje Muchos saben que soy amante de la fotografía Y tengo este mensaje acá Que no sé si lo pueden leer Pero que más o menos dice Life is like a camera Focus on what's important Capture the good moments Develop from the negatives And if it doesn't work Take another shot Así que bueno Quería mostrarles esto Así que bueno Muchas gracias Denle un like Y suscríbanse Que me van a apoyar No, no, no Este no es ese tipo de videos Ya, ya terminamos Ya Ay, que dicho Porque esa gente me viene Me cae la verdad Y suscríbanse 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 Y suscríbanse